El uso desmedido e irresponsable de tarjetas de crédito o cualquier servicio financiero que implique intereses puede llevarlo a la quiebra. La falta de una educación financiera, aunado a la necesidad de satisfacer requerimientos o compras, provoca que los ciudadanos se vean obligados a hacer uso de créditos. Porque siempre vas a estar endeudado toda tu vida. Compras en Navidad en abonos, compras el día del padre en abonos, compras el día de la madre en abonos, compras el día del niño en abonos. Todo lo compras en abono, lo que quiere la tarjeta, todos los bancos te quieren tener de esclavo, que sigas pagando toda tu vida. Compras a meses sin intereses, exceso en la capacidad de pago, falta de liquidez, son algunos de los pormenores que terminan por hacer de una deuda pequeña algo impagable, ya que unos ciudadanos prefieran no utilizar tarjetas de crédito y realicen compras en efectivo y que no rebasen su capacidad de pago. A la vez pues si es bueno, porque a lo mejor para un apuro si te sirve, pero a la larga pues no, porque si lo tienes lo gastas, pero si no, gastas de más, de lo que no tienes. Entonces por una parte tienes sus pros y sus contras. Temporadas como Navidad, Año Nuevo, festejos del Día de la Madre y vacaciones es cuando se presentan más endeudamientos. Según una encuesta del Banco Mundial, en México el 49% de la población no utiliza servicio crediticio y el 62% de quienes sí lo utilizan. Dice que no conoce exactamente los términos y condiciones. Por esta razón, las inconformidades y reclamaciones son cosa de todos los días. En el primer trimestre del 2014, la CONDUCEF registró 53.387 controversias, un aumento del 0.7% en comparación con el 2013. Pues jamás he sacado una, ni he intentado sacar una. No, jamás. ¿A qué se debe? No, pues no me llama la atención. ¿Es peligroso endeudarse? Pues sí, puede ser. ¿Con los bancos y todo eso? Sí, claro, con los bancos. ¿Nunca has solicitado ningún tipo de crédito? No, jamás. No, no jamás. ¿Qué prefieres? No, pues nada más, en efectivo lo que he manejado nada más es débito, pero hasta ahí nada más. Con imágenes de Alfredo Santos, Jonathan Arroyo, reportero, TV3 Noticias.